Además de generar talentos y consolidar el alto rendimiento, la fortaleza del deporte en sus diferentes áreas resulta un medio de impacto social al generar convivencia y apropiciar el trabajo en equipo, señaló el candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero. En reunión con representantes del sector deportivo de la entidad, el exlegislador federal indicó que es indispensable trabajar en la democratización del deporte, es decir, que todas y todos tengan posibilidad de practicar una disciplina. Como deportista, me tocó representar a mi estado en básquetbol, comprendo los valores que otorga el deporte como la disciplina, el trabajo en equipo, que te van sirviendo a lo largo de la vida y el hecho de que llegue a todas partes y a todas las personas de manera transversal, nos puede ayudar a que nuestra sociedad sea mejor cada día, apuntó. Saúl Rivero subrayó que el cuarto sitio que el estado obtuvo en la Olimpiada Nacional de 2017 y el quinto lugar nacional en toda la suma de sus deportes, es un ejemplo del buen desempeño que realiza la entidad en esta materia, por lo que se debe dar seguimiento puntual a quienes respaldan cada área. Notivision.